Hola amigos, les traigo algunas curiosidades de la historia del fútbol, algo breve para saber más de nuestro tan amado deporte rey. Comencemos. 1. En Brasil 1950, el país de la India renunció a participar porque la FIFA rechazó que los indios jugaran descalzos, como hacían en su país. 2. Los primeros partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA se celebraron en 1933, después de que en la fase final mundialista de Uruguay 1930 participasen únicamente 13 equipos. Suecia y Estonia se enfrentaron en Estocolmo en un duelo que se saldó con victoria sueca por 6 a 2. Se inscribieron 27 equipos en aquella fase clasificatoria, donde se disputaron otros tantos partidos. 3. El estadio de la final, centenario, con capacidad para 80.000 espectadores, recibió ese nombre porque se cumplían 100 años de la jura de la constitución uruguaya y de su nacimiento como estado independiente. 4. En semifinales del Mundial de 1934 Italia derrotó a Brasil con ayuda de un tanto de penal marcado por Guisepe Neacha, a quien se le caía el pantalón y tuvo que lanzar el castigo sujetándoselo con una mano. 5. Tras la Segunda Guerra Mundial, Brasil se propone hacer el mejor torneo de la historia y construye el gigantesco Estadio Maracaná, con capacidad para 200.000 personas, que se llenó para asistir a Maracanazo, de Uruguay frente al local en la final, 2 a 1, en el partido con más espectadores de la historia de los mundiales. 6. Máximo goleador del fútbol profesional. Pelé, convirtió 1.259 goles en 1.363 partidos, época profesional. 7. Una tremenda goleada en el Mundial España 1982 se produce la victoria más abultada de la historia de los mundiales. Hungría 10 goles y El Salvador solo con 1. Gracias por ver el vídeo, estaré subiendo más posteriormente. Hasta luego. Seguro son el momento de no tocar con el Duo, seré subiendo un remedio más abultada de la historia de la affamación. las empat級, a través del Perú yhaft Ende del dilencio, a través de la historia de los mundiales, llevo el que opera y les Bjornal Patriots no podemos bajar el mismo hijo de la familia. minimalist, bueno, las generacionales del Arts en América en el mapa Napolé мне, Gracias.